Un día salió del zompantle, se dirigió a la frontera Lo despidieron sus padres, con sus lágrimas de fuera Le dieron su bendición, para que muy bien le fuera Cuando llegó a la frontera, pronto cruzó al otro lado ¿Cuál sería su mala suerte? Enseguida lo agarraron Se regresó hasta su pueblo, con tristeza y preocupado Ya luego, después de un tiempo, fue por el segundo intento Pero no pudo lograrlo, llegando a fin, mis cayeron Con una gran decepción, él se regresó de nuevo Pero en el tercer intento, fue donde cambió su suerte Pudo llegar a Florida, a reunirse con su gente Donde inició su aventura, de la cual no se arrepiente Pronto empezó a trabajar, el tiempo siguió su curso Hoy es un hombre de bien, su situación se compuso Siempre agradece a sus padres, que lo trajeron al mundo Julián, su nombre de pila, libera su apelativo Él les manda un gran saludo, a sus padres tan queridos Sin olvidar a su hermana, con quien vive agradecido